Horóscopo de Tauro para hoy, jueves, 15 de junio de 2023 Tauro, pon un poco más de tu parte, si te interesa que te vaya bien en el trabajo. Te costará ahorrar, pero gastarás en cosas que te van a venir muy bien. Puede que te salga algún tipo de tarea extra, que puede venirte muy bien. Si no te llega el dinero para algo que querías, no te impacientes, todo llegará. En el amor, estás en un buen momento para hacer nuevas relaciones, o para conocer gente, en general. Tienes posibilidades de recibir una grata sorpresa o noticia que no esperabas. Puede surgir una buena oportunidad, pero debes tener rapidez para no perderla. Debes olvidarte de ese problema que no puedes resolver ahora, ya llegará el momento. Este día puedes tener los nervios algo alterados, tómate las cosas con calma. Tu salud no te va a dar muchas preocupaciones próximamente, sigue cuidándote. No estás con mucha motivación en tus responsabilidades, necesitas un pequeño descanso. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.